Muy buenas a todos, amigos de RetroStreamers, bienvenidos a un nuevo episodio de The Elder Scrolls 3 Morrowind. Como veis estoy de vuelta en Balmora después de, bueno, la liada, digamos, de la semana pasada en la que matamos al colega que nos dijo Kayus, el Dago Turs, y de contraer la enfermedad del Corpus, que nos ha jodido poco, la verdad. Y bueno, vamos a hablar con Kayus, que sigue sin camiseta. ¿Por qué no te pones una camiseta? Llevamos nueve capítulos y sigue sin morir tu camiseta. Fin. ¿Estás aquí para discutir sus desórdenes? Sí, claro que sí. Dice, con Dago Turs muerto, el saltuario de la sexta casa ya no es una amenaza. Has hecho más que ganarte una promoción al rango de viajero. Estoy muy preocupado por tu enfermedad del Corpus. ¿Ves? Que la cogimos por luchar con él. No podíamos hacer nada realmente. Es algo de parte de la historia del juego. Pero tengo buenas noticias a este respecto. Continúo. He interrogado a mis informantes en busca de posibles tratamientos, menos mal que no nos han enviado a nosotros, solo en caso de que contraer la enfermedad durante tu misión. Ediel Rápido me dijo que tu mejor opción para curarte es Divide Eir, o Fir, no sé exactamente, creo que es una Fir. Fir. Un anciano mago Telvani que regenta un Corpusarium para las víctimas de la enfermedad. Continúo. Aquí. Otra vez. A Hier. Toma. Toma este artefacto de Wemmer y Vimildrakes y ve a Tel Fir. O Eir, no sé cómo es. A Divide Eir le gustará el artefacto de Wemmer. Uno pensé que puede edulificar su actitud. El oro es para gastos. Y aquí tienes un par de pociones de levitación. He oído que las necesitarás en la torre Telvani porque los magos no usan escaleras. Qué majos. Así que muévete y consigue curarte esa enfermedad del Corpus. Después vuelve a prisa. Creo que sé cómo conseguir las profecías perdidas que ni Vani me se ha pedido. Vale. Pues nada, tenemos que irnos a Tel Fir. ¿Vale? Está fácil. Al suroeste de Sadrid Mora, una isla al margen de bla, bla, bla. Bueno, nos ha apuntado. ¿Vale? Y pues nada, vamos a ir. Vamos a irnos primero al... Llevas demasiada carga. ¿Quién nos ha dado? ¿Quién nos ha hecho carga? ¡Hola! ¿Qué llevamos? El puñetero artefacto de Wemmer, claro. ¿40 de peso? ¿Estás loco, Cayus? Joder, ¿y ahora qué hago yo? Tenemos muchos trastos encima, pero son cosas... O sea, no son nada innecesario. Bueno, Lébano quizás no hace falta llevarlo encima. Vamos a dejarlo fuera. Pero es igual, Ana, si llevamos un montón de cosas. Dios, 40 kilos de peso más que ron encima, desgraciado. Bueno, 40 unidades, lo que sean. Pero, pero... Pero, ¿por qué? Peso 1, fuera. Es que no tenemos nada que podamos tirar en plan de... Mira, no, es que esto pesa un montón. ¡Qué cabrón! Nada, nada. Es que no tengo nada que pese un montón. ¿Qué hacemos? Aparte que cagarnos a la madre que parió a Cayus. Bueno. Pues nada, nos vamos a tener que quedar más ligeritos. Si tiro las flechas... 10 kilos. Si tiro el arco extra... Bueno. Y me queda... No, los muletos no los tiro para ver un pastón. Y algo más... Un par de kilos tenemos que cuidarnos de encima. Después de tener la limitación no podemos quitárnoslas, obviamente. Bueno. Fuera. Listo. Y se ha quedado todo aquí. Espero que no lo roben. Cayus. No te vayas a venderlo ni nada, ¿eh? Bueno, vamos al cremio de magos. Vale, que es como vamos a poder teletransportarnos. Hasta... Hasta la ciudad esta. Hasta Telfir. Con esa F tan rara parece que ponga teletransport. Uy, 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 uy. Soy un durmiente uno de tres miles. Te traigo un mensaje de Aguzur. Te llama, ser. Y no puedes negar tu lor. La sexta casa ha emergido y de Aguzur es su gloria. Ok. La gente nos para ya por la calle y todo. Qué chungo. Vale, vamos al cremio de magos. Vamos a hacer como que esto no ha pasado. Vale. ¿Otra vez? Dios. ¿Qué me dejéis? Qué chungo. Los voy a matar a todos, ¿eh? Como os mováis tontos. Opa. Venga. Muy bien. Gremio de magos. Vale. Vamos a bajar a que nos teletransporten. Aquí abajo, si es la que esta chica es la que nos teletransportaba. Y vamos a viajar a Sadrith Mora. El pabellón del Carcayú. Y ahora pues nada, vamos a tener que salirnos de aquí y nadar hacia el suroeste. Que nos han dicho que estaba la torre. Bueno, lo tenemos marcada en el mapa. Ahora iluminaremos por dónde se sale. Santuario Imperial. Gremio de luchadores. Joder, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Están todos juntos o qué en el mismo edificio? Pabellón del Carcayú. Aquí no se sale. Supongo que en algún momento llegaremos fuera. Bien. Vale. Hemos salido. Y ahora vamos a mirar el mapa. Aquí al suroeste está la torre, como veis. Kelfir. Así que bueno, pues nada, vamos a nadar. No hay más. Momento Uncharted. Oh, qué lento nadamos, Dios mío. Él está cargado de peso. Luego la parte buena es que cuando le demos el... El cacharro ese, el artefacto duemer al señor. O señora. Uh, 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 uh. Joder, nos atacan pirañas, colegas. Morir, desgraciados. Vale, bueno. Ha sido un pequeño lapsus. No pasa nada. Vamos por aquí. Joder, la verdad es que no me hace ni puñetera gracia el estar nadando. Oh. Qué hostión. ¿Quién ha sido y dónde? ¿Lo veis? Yo no lo veo. Au. Ah. ¿Era este? ¿Era esa mierda de pez? Muérete, desgraciado. Toma la leche, me ha entrado. De los peces. Vale. Bueno, estamos en el buen camino ahora mismo. Vamos bien. Y hay guñazos por ahí arriba, dando el coñazo. Está el próximo que va a bajar a por mí. Venga, baja, baja, bonito. Baja, que te parta la cara. Ahí, ahí. Venga, vente. Si ya somos amigos. Deber descansar y meditar. Vamos. Subimos de nivel. Bueno, cuando, cuando eso. Cuando lleguemos a la torre, vale. Si os parece. Vamos a cruzar por aquí. Rápidamente, para que no se enganche los pececillos esos asquerosos. El dinosaurio, si no sé cómo se llama ya. Nos lo vamos a cargar rapidito. Aunque si no nos molesta, no haremos nada. Pero sí que nos va a molestar, ¿verdad? Sí. Ahora. Venga, venga, venga. Venga, ya está. Está muerto. Olvídalo. Si no hubiese atacado, no te hubiera hecho nada. Controlaba. Un guard. Vale. ¿Ha querido la torre? Sí, tiene pinta, ¿verdad? Joder, qué cosa más fea. Bueno, vamos allá. Vamos por aquí. Vamos a intentar cruzar por donde menos agua haya. Para así tenerlo todo más apañado. Nos van a atacar ya. La música está cambiando. Efectivamente, nos hemos llevado una opción. Au, au. Dios, es que son bichos muy pequeños. Ah. Dios. Eh, ya vale, ¿no? Estoy aquí haciendo... Intentando hacer pintas al estilo Vicente en Silent Hill. Bonitos recuerdos. Vale. Eso es la torre ya. Que ahora se va a entrar y descansar y meditar sobre lo que he aprendido y subir de nivel. Vale. Aquí hay un barquito. Con una persona un poco glitcheada por encima. Bueno, vamos a llegar al embarcadero. Porque al barco no vamos a llegar. Olvidémonos. Así que nada. Voy a... Voy a dejarme de ilusiones. Voy a centrarme en llegar a la orilla. Bien. Vale. Hemos llegado. Todo bien. Hay un colega en el embarcadero. Y... Nada. Pues... Vamos a intentar entrar. ¿Por dónde? No lo sé. Está bien saber que había un barquito que nos llevaba. Espero que nos saque de aquí. Vale. Salón de Onix. Muy bien. Hemos llegado. Vamos a descansar. No, no podemos. Vamos. Pues entonces voy a salir a descansar a la puerta. Tampoco puedo. Pues nada. Ya encontramos una cama, chicos. De momento, bueno, hemos llegado aquí. Vamos a echar un guardadito rápido. Y vamos a buscar a... Divide Fair. Tenemos que subir hacia arriba, ¿vale? Pero como veis, pues escaleras no hay. Tenemos que usar las pociones de levitación. Vale. Estamos en el salón de Fear. Y ahora imagino que habrá algún agujero en el techo o algo así. Una cama. Podemos descansar. Ole. Podemos descansar. Nos va a atacar el de la maldad oscura. Lo estoy viendo. Oh. Hemos subido nivel. Bendita no seamos. Bueno, pues vamos a subir claramente la velocidad. Son por cuatro. La agilidad también. Y como siempre, la fuerza. O la resistencia. ¿Cómo lo veis? Peso que podemos cargar. La fuerza. Está claro. Subido a nivel ocho. No nos ha atacado a nadie. Vamos a guardar. Esto es bonito. A mí me gusta así. Ahora somos todavía más ágiles. Vale. Voy a ver si leyendo estos libros subimos de nivel o algo. No. Provincias del Este. Bla, bla, bla. Loop. Dinero. Cogemas de alma grande. Bueno, vamos a ver dónde está el agujerito ese en el techo. Para subir. Ah, aquí. Bueno, pues vamos a levitar. Estas cosas. Esperemos que salga bien, chicos. A ver. Poción de levitación. Asequible. Anda. Qué guay. Vale. Bueno, pues ya hemos levitado. Ha sido chuli. Y este es el Divide Fear este. Que tienes ahí. Es una interesante pieza. Lo quieres. Ten. Todo para ti. Vale. Este es uno. Nos hemos quitado 40 kilos encima. O sea, solo por quitárnoslo ya lo viene bien. Dice, bueno, vienes a consultar a la gran Divide Fear. Tienes la enfermedad divina. Quieres saquear la mazmorra o mirar lastimamente a mis hijas. Pues hombre, de momento estamos en lo de la enfermedad divina. Lo demás ya verá. Ya veremos. Los principios mágicos de la enfermedad de Corpus son elusivos y milagrosos. Mucho más sutiles y poderosos que valer sortilegio o encantamiento convencional. Estoy convencido de que es de alguna manera la maldición o bendición de un dios. Joder. Y zambas cosas. La víctima, por supuesto, no puede apreciar la maravillosa naturaleza del Corpus. Vacía la mente y destruye el cuerpo. Pero para un mago es un profundo y glorioso misterio y un acertijo que se merece una larga vida de estudio. Bueno. Vale. Vamos a ver qué nos dice. Qué interesante. ¿Sabías que el Corpus está inmune a la enfermedad? ¿Has oído hablar acerca de las profecías del Nerevarin? Sí, algo nos han dicho. Los Aslanders dicen que el Nerevarin será inmune a la enfermedad. Siempre he pensado. Quizás tenga el Nerevarin abajo en mi Corpusarium y ni el Higiera lo sé. Jaja. Nerevarin es un gordo y repugnante monstruo corpus y está tan loco como una rata de pantano. ¿No sería eso divertido? Sí, sí. Nosotros cumplimos la profecía. Esa es una historia fascinante de contar. Veamos. Podría ser el Nerevarin. No significaría nada, por supuesto. Las víctimas del Corpus tienen toda clase de falsas ilusiones. Pero déjame pensar. Tengo una poción. En teoría debería curar el Corpus, pero no funciona. Probablemente te mate. Matos todos mis sujetos de prueba, pero no tienes nada que perder. Como, la vida, tío. Antes de dértela quiero que deses un ojo abajo en el Corpusarium. Mira lo que te espera si no te tomas la poción. Ya que vas, quiero que toques un par de botas de una víctima. Se haga Jagrum Pagar. Mi paciente más viejo. Un tipo mañoso arregla cosas para mí. Trae las botas y entonces podrás tener la poción. Vale, pues nos vamos para abajo. Supongo. Así que nada. Vamos para abajo. El levitar es un poco loco. Mira como mola la levitación, eh. Vale, creo que ya se nos acabó el efecto. Sí. Vale, pues tenemos que volver al Salón de Ionix. Y para bajar al Corpusarium será por aquí abajo, ¿no? Siempre a los enfermos siempre los tienen las catacumbas. Por suerte o por desgracia, así es la vida. En estos tipos de juegos medievales. Nivel de cerradura. ¿Será por aquí? Corpusarium, sí. Lo que yo decía. Hay mamorras y catacumbas. Se supone que aquí no tenemos que atacar a nadie. O sea, aquí si atacamos a alguien, la que se puede montar es finita. Así que bueno, nos van a insultar, nos van a decir cosas. Pero vamos a pasar de largo, ¿vale? Uf, ¿cómo va a ser la peña? Ah no, que me están atacando. ¿Qué cojones? Largo. Pero no podemos atacar nosotros. Vale. Imagino que habrá alguna zona interior o algo de esto. Como siempre en estos juegos. Ojo. Buen, buen quiebro, buen quiebro. Buah. La peña... Cadáver de esqueleto. Acechador Corpus. Puerta vieja. No, por aquí. Son zombies. Morro, bicha, conversión de Walking Dead. Au. Au. Perfecto, perfecto. No. Tiene trapa, tiene trapa. No. Ah, me han dejado todo rayado ahora mismo. Joder, mierda. Vamos. No, no, no. Me he quedado enganchado. No. Ah, me paralizan. Venga, ya está, ya está, ya está. Vale. He huido, he huido. Vamos con cuidado. Será por aquí? Au. Cabrones. Por aquí. Vale, una puerta. Entrañas del Corpusario. Será aquí. Seguro. Dios santo, aquí está todo muy en la mierda, eh. Vamos por aquí a ver. Que siempre me salto en los sitios. Vale, aquello tiene pinta de... De ser alguien. ¿Será este? Estás aquí por las botas, Duemer. Dime ahí, Cortés, guardián, que he hecho lo que he podido. Solo un sumo hechicero Duemer podría haber hecho tanto. Pero solo idiotas podrían haber quedado estas botas. Es un ran y raza que debamos ser juzgados. Bueno, pues, dame las botas. Bla, bla, bla. Espero que... Botas de Vuelo, Duemer. Espero que nos las regalen. Siempre me ha gustado volar. En estos juegos. Igual nos las regalan. Estas cosas, cuando vas a recoger algo, es porque no. Quédatelo. Esto... Esto es tuyo ahora. Vamos a salir del Corpusarim este. Que aquí la veña está muy rayada. Y ya está. Vale, vamos a volver a hablar con el tipo este, ¿vale? Que está aquí arriba. Vamos a ponerle las botas, por probar. Era... Ah... Aquí... ¿Por dónde se subió? Era más arriba, ¿verdad? Sí. Era en la siguiente planta. Aquí arriba. Ya es por curiosidad. Ahora probándolas, ¿no? Pues nada, no sé cómo van. Pasando. Además son tochísimas. Parecen las patas de un Metal Gear. Vamos a recoger la poción de la habitación. Nos la tomamos. Y... Para arriba. Aquí está el colega este. A ver, que nos veamos ahí. Qué guay, cómo la habitamos. Hola, colega. Ten las botas, amigo mío. Las botas primero. Tienes que vértela aquí ante mis ojos. Debería actuar de inmediato. Sí, dame la poción. Abre la boca y cierre los ojos. Bueno. Traga, Dios. Vamos, mira. Está funcionando. Admirable. Permite comprar tu piel, los ojos. Vale. Ha funcionado. No hay señal de enfermedad en absoluto. Por supuesto, todavía tiene la enfermedad de Corpus. Justo como planeé. Pero todos tus síntomas han desaparecido. Maravilloso. Joder. Iré a probarla con algunos de los internos más desesperados. Aunque contestaré todas las preguntas que tengas antes de irte. Bueno, al menos no nos vamos a convertir en zombi. Eso está muy bien. Bueno, vamos a... Preguntarle. ¿Ves? Ya no hay síntomas. Las hijas. Nada mal para algo nacido con una jarra. ¿Qué? ¡Hala! Qué asco, tío. Bueno, en fin. Ah, puedes preguntarles por cada una de ellas. Dios mío. Qué violento. En fin. Bueno, pues vámonos de aquí. Esto se ha quedado la mazmorra. Lo vamos a dejar. Pero ya... ¿Qué me ha hecho? Vale, no sé qué me ha hecho. Pero bueno. Ya no estamos enfermos del Corpus. Bueno, estamos enfermos del Corpus. Pero ya no... Ya no nos afecta. Es decir, no lo vamos a convertir en zombi. Lo cual está muy bien, ¿eh? Dios, me alegro. No sé a vosotros qué os parecerá. Pero a mí me parece guay. No comerían los zombis esos. Comen sangre. Y bueno, ya estamos en... En la puñetera torre esta. Y vamos a ver si volvemos a ver al Tito Cayus. Y... Y eso. A ver qué nos cuenta. Ya nos hemos curado. Comillas. Ay, el embarcadero está ahí. Vamos al embarcadero. A ver si nos pueden llevar. Embarquito. Un barquito lleno de pastelitos, caramelos y un bombón. Referencia de los Simpsons. Maravillosa. Como siempre. Hay que vivir con referencias de los Simpsons. Venga. Hola. Tía un poco loca. Glitcheada. Hola. Eh, eh. ¿Qué quiero? Nada, no me voy a llevar a ningún sitio. No ponen ningún sitio de viaje. Pues voy a hacerlo de intervención divina otra vez. Porque de aquí que lleguemos a la ciudad que ya igual nos coge un malete. Así que nada. Vamos allá. Y quiero hacer el transporte a donde estuvimos la última vez. Mierda. Bueno, nos ha dejado en la ciudad. Tal menos. Podría haber sido peor. Eh. Se sube por. Por aquí. Vamos a subir a lo del mago. El mío de magos. Hola, chica. Viaje. Vámonos a Balmora. Un teletransporte más. Un teletransporte menos. Vamos a ver al colega Cayus. A ver qué coñi nos cuenta. Oléis, amigos. Amiguetes del gremio. Como siempre, Balmora lloviendo. Hace un tiempo reino en Balmora, eh. Vamos para vivir allí. Vale. Ya estamos muy cerquita de la casa de Cayus. Espero que no nos hayan robado nuestras posesiones más preciadas. Bueno, tanto como preciadas tampoco, pero me gustaría recogerlas. Ya llegamos, Cayus. Vale. Chiquito de aquí. Está guay. Hola, Cayus. Serf, gracias por tu informe. Estoy muy contento de que te hayas curado. Desafortunadamente he tenido malas noticias. He sido reclamado en la ciudad imperial. Se ha ascendido a operario y dirigirás a los espadas. Dios mío. Hostia, me lo hacen eso, colegas. Vamos a ser los operarios de los espadas. Aquí en Vanderfell hasta que vuelva. Solo he esperado aquí para darte tus últimas órdenes. A ver, últimas órdenes. Bueno, primero, ascendido a operario. ¿De qué va esto? Eso te hace el agente de los espadas de mayor rango aquí en el visito de Vanderfell. Que yo sepa. Pero hay otros agentes espadas aquí que no conozca. No me sorprendería. Debo sentarme por un tiempo y tú tendrás gastos. Aquí tienes algo de oro. Y puedes usar la casa. Vamos. Nos da la casa. No necesitaré esos negros. ¿Negros? Ni el anillo mientras estén Cirodi. Quizás pueden serte útiles. Cuídalos bien. ¿Dicimos eres racista, Cayus? Ah, no, vale. Son pantalones. Pantales negros, camisa negra, vale. Todo bien. Vamos a dirigir a los espadas. Cada gente tiene su profesionación y informa directamente a Cirodi. Eres ascendido operario, sobre todo para preservar tu independencia. No eres tonto. Los días del imperio están casi acabados. Bueno, ya llegarán. Cuando el emperador muera, no infiernos se liberarán. Olvídate de la ciudad imperial. Piensa localmente. Preocúpate por la sexta casa de Itagozul y por los disputas entre las grandes casas y los colonos. El resto de dislates políticos no dan ni para un plato de barrena. Vale, pues nada. ¿Me puedes entrenar antes de irte? Cuerpo a cuerpo, en dialogar y en desprotegido. Bueno. Sí, que no suba el desprotegido. Yo qué sé. Por gastarnos algo en algo el dinero. Y bueno, dame las últimas órdenes. Se siguen las tres procesías Nerevarín, como ordena el emperador. Primero ve la sala de la sabiduría y de la justicia y consigue la quimera Milo. Te ayuda contra las procesías perdidas. Está siendo vigilada. Si algo ha ido mal, búscala en sus aposentos privados. Te dejará un mensaje allí bajo la palabra clave a Maya. Después lleva las procesías perdidas a ni va ni mesa. Desde entonces tendrás que seguir sus directrices y las procesías. Buena suerte. Pues nada, Cayus. Un saludo. Dejamos de verle ya sin camiseta. Y bueno, le dejamos... Vamos a dejar el capítulo aquí, si os parece. Lo dejamos con Cayus y su última aparición. Imagino que en el juego, no lo sé. Porque no me lo he pasado. Pero bueno, de momento su última aparición. Si os ha gustado el capítulo le podéis dejar un like. Nos podéis suscribir al canal para mucho más. Obviamente tenemos todos los días contenido nuevo y súper divertido. Contáctelo a vuestros amigos. Si todavía no lo conocen, para que nos conozcan y se lo pasen bien con nosotros. Tenemos Twitter. Tenemos Facebook. En Twitter somos arroba RetroStreamers. En Facebook RetroStreamers. Gracias por estar ahí. La semana que viene, más borrowing, más Cayus, más top. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.